Coinformación Le agradezco al Ateneo, creo que se prestigia, además de todo el prestigio que acumula esta noble institución, invitando aquí a los representantes de los países que integran ese novedoso y revolucionario experimento, por llamarlo de alguna manera, de integración genuina y verdadera entre los pueblos de nuestra América. Me agrada además poder compartir estas reflexiones con mis colegas, los embajadores, poder compartirla con todos ustedes, muchos amigos que veo aquí, por ahí veo a Will Toledo, conocido artista, que fue objeto... que casi fue linchado mediáticamente por atreverse, por osar a defender al pueblo de Cuba y a su revolución, cosa por la cual le estaremos siempre agradecidos, que es un conocido activista social, además de un conocido artista. Tengo la satisfacción de tener aquí en este auditorio también a un invitado mío, a un general de Cuba, compañero de Fidel y de Raúl, de la Sierra Maestra, que está de paso por aquí y que me ha hecho el honor de venir a compartir con nosotros, el señor general Guido Berto, héroe de la Revolución Cubana. Entiendo que el propósito de este encuentro, más que una charla doctoral, etc., es promover, si así fuera del interés de ustedes, también un intercambio. Por lo tanto, nosotros hemos tratado de ser breves, yo lo voy a hacer también, falta todavía la intervención de nuestro colega de Venezuela, y estaríamos dispuestos después de eso a intercambiar, que es en definitiva lo más útil, pienso yo. Lo primero que quiero decir es que probablemente nadie estaría más reconfortado que Cuba, luego de bregar más de 40 años en solitario, como ustedes conocen, defendiéndose de todo tipo de ataques del imperialismo norteamericano, con una revolución eróica, pasando todo tipo de vicisitudes, agresiones, planes de intervención, de asesinato de nuestros líderes, etc., y en solitario, revolución que se trató de aislar de su escenario natural, que era América Latina, por lo que representaba precisamente, cuando campeaban en América Latina gobiernos corruptos, entregados, lacayos al imperialismo norteamericano, para nadie es de mayor satisfacción que para el pueblo de Cuba, ver, cuando estamos ya en la madurez de nuestra revolución, emerger nuevos procesos en Latinoamérica, cada uno, reitero, con sus propias características, genuinos, autóctonos, nuevos liderazgos, excelentes, grandes compañeros dispuestos a defender los recursos naturales, avanzar por el camino de la integración, de la solidaridad, y hacer realidad lo que soñó Bolívar, Martí y todos los próceres de nuestra independencia. Por lo tanto, Cuba acaricia de una manera especial esto que se llama hoy, y que es una realidad, el ALBA. Yo creo que sería interesante mencionar nada más de dónde venía, o sea, el ALBA no aparece de pronto. La realidad es que ustedes recuerdan la década del 90, la década del consenso de Washington, de los procesos neoliberales, de la vendedera de todos los recursos, de cuando estaba el pensamiento único, una vez que había colapsado también la experiencia socialista de la Unión Soviética, y el imperialismo dictaba cátedra y doctrina de cómo se debían hacer las cosas. Entre otras cosas, vendiendo los países, nuestros pueblos, algunos gobiernos se prestaron para eso y se crearon grandes situaciones de pobreza extrema en América Latina, grandes situaciones de desastre desde el punto de vista social, que se convirtió a su vez en un vulnerado para precisamente esta política. Y comenzaron a aparecer procesos muy interesantes en el cono sur, primeramente, y aparece también la revolución bolivariana de Venezuela, que es un hecho histórico, yo me atrevería a decir, tan importante como la revolución, sin lugar a dudas, porque es una revolución en un país con recursos enormes. Cuba, como ustedes saben, desafortunadamente, tuvo que desarrollar su proyecto en medio de enorme dificultad. Había sido tratada de ahogar por parte, de hambre y miseria, por parte del bloqueo de Estados Unidos, al que se sumó en los años 60, hay que decirlo, la mayoría de los países latinoamericanos forzados por Estados Unidos, con honrosas excepciones. Pero Cuba es un país insular, de escasos recursos, no una gran población, en términos comparativos con otros países, y hemos tenido que desarrollar nuestra revolución en condiciones muy difíciles. La revolución bolivariana en Venezuela adiciona la fortaleza de tener hoy a favor del pueblo enormes recursos energéticos, que siempre tuvo Venezuela, porque Venezuela siempre fue un país petrolero, pero se robaban el petróleo. Y por primera vez el pueblo venezolano dispone de sus recursos y agrega algo más, que es, yo pienso, la cualidad tal vez más destacada, la voluntad de ese proceso de compartir con sus hermanos de América Latina esos enormes recursos y diseñar un proceso de integración como en el cual estamos inmersos ahora un grupo de países que estamos hoy aquí representados. ¿Qué proponía el imperialismo para América Latina? Recuerden, el ALCA era la gran propuesta estratégica del gobierno norteamericano, de las grandes transnacionales. Era la desregulación total de nuestra frontera, la penetración total de los capitales transnacionales, el saqueo total de nuestros recursos, el intercambio desigual de siempre acrecentado ahora y el mecanismo, en definitiva, la permanencia del mecanismo de explotación y de expoliación de nuestro pueblo. Por fortuna, se pudo dar una batalla gigantesca contra ese proyecto que fue enterrado en las arenas de Mar del Plata, si ustedes recuerdan, en el 2005, allí precisamente con la presencia de Chávez y de otros líderes latinoamericanos sucedió una gran batalla y aquel proyecto quedó finalmente frustrado, aunque siguen, por supuesto, los apetitos, los proyectos imperialistas por tratar de diseñar relaciones de subordinación por parte de los pueblos del tercer mundo y particularmente de América Latina en el concierto de las relaciones internacionales. Frente al ALPA aparece el ALPA, un mecanismo de integración diferente, porque mecanismos de integración, experiencias de integración en América Latina existen hace más de 40 años, es la verdad. Y no voy a calificarlas, porque desde el punto de vista de mi gobierno, cualquier cosa que haya servido para unir a los pueblos latinoamericanos es positiva, incluso con sus limitaciones o como fuera. Pero han existido, ha existido el MERCOSUR, ha existido la CARICOM en los países del Caribe, ha existido la CAN, ha existido el mercado centroamericano. Es verdad, pero el ALPA es diferente. El ALPA no integra mercados. El ALPA no es una unión aduanera. El ALPA no engorda los bolsillos de las burguesías nacionales. El ALPA integra pueblos. El ALPA busca complementar las necesidades y satisfacer las necesidades de nuestros pueblos sobre la base de las potencialidades de cada uno de nuestros países. El ALPA se fundamenta además en la solidaridad más grande que puede existir entre los pueblos latinoamericanos. Ha tenido además en un proceso relativamente corto éxitos innegables. Como ustedes saben, el ALPA, el acta fundacional del ALPA fue en el año 2004 en La Habana entre el comandante Chávez y el comandante en jefe Fidel Castro. Un año después, apenas, se incorporó, después que se produjo ese triunfo extraordinario por primera vez en la historia de América Latina de un representante genuino de los pueblos aborígenes nuestros, indígenas. El compañero Evo se incorporó con esa gran sabiduría que solo tienen los pueblos indios. El ALPA se incorporó inmediatamente a este proyecto. Posteriormente, cuando retorna el sandinismo al poder, ganan nuestros hermanos nicaragüenses. También se incorporan al proyecto del ALPA con una clara claridad del compañero Daniel y el resto de la dirección del Frente Sandinista. Y se da también el proceso este muy interesante en Ecuador, país también muy importante, con grandes potencialidades, grandes recursos y la emergencia de un líder nuevo, carismático, con grandes proyecciones, grandes ideas, como es el compañero Correa. Y se incorpora también. Posteriormente, se incorporan incluso algunos países caribeños del entorno de nuestro Caribe, que es parte integrante de América Latina, porque no se puede concebir América Latina sin el Caribe, sin los pueblos del Caribe, que además han sido muy solidarios, en el caso especial de Cuba, contra el bloqueo, etc., a pesar de ser países pequeñitos, pero con una gran dignidad. Y se incorporan formalmente tres países del Caribe, San Dominica, San Vicente y la Granadina, y Antiguo y Barbudo, se incorporan también a este proceso. Y se incorpora finalmente Honduras con un presidente que tenía una visión, que no es un revolucionario, pero tiene una visión de querer hacer cosas por su país, por su pueblo, incluso desde la perspectiva de la democracia burguesa, etc., correcto, pero de hacer cosas por su país, por su pueblo. Y ya vimos lo que pasó. Ya vimos lo que pasó. O sea, estaba extendiéndose demasiado el ala. Y obviamente había que esperar la reacción de los grupos transnacionales de poder y del imperialismo. Porque si alguien cree que el golpe de Estado en Honduras se pudo dar a espaldas del Pentágono, bueno, los militares hondureños no podrían sostener ni la clase política hondureña no podría sostener ese golpe de Estado si no hubiera tenido el apoyo que tuvo el Pentágono y la acción o la omisión de la presidencia de Estados Unidos. Si es que hay teorías sobre eso, en definitiva, no se podría decir. Han jugado un papel extraño, por lo menos. El ALBA no reconoce al gobierno golpista de Honduras. Ni lo vamos a reconocer. Pero bueno.